hola mis amores feliz comienzo de semana cuando aquí son las cinco un cuarto para las 5 de la tarde y miren ya lo oscuro que está bueno pues les quiero regalar esta feliz decoración navideña que hay aquí en la ciudad de derry bueno pues yo me encuentro por aquí estoy haciendo unas cosas y bueno desde aquí desde derry desde esta hermosa ciudad desde su plaza principal donde está su catedral vale pues les voy a hacer el 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 resumen de hoy la semana pasada bueno hubieron muchas miren qué bella la calle cómo está la adornada precioso no lindo bueno resulta que la semana pasada estuvo cargada de muchas de muchas noticias muchos rollos el rollo de claudio fermín me dejó un poquito medio patuleca pero ustedes saben que bueno que esto es noticia de este es el pan de cada día en venezuela la mala la mala gestión de la oposición venezolana la mala gestión del gobierno digamos digamos yo del gobierno dictatorial porque se siguen cometiendo atropellos se siguen cometiendo miles de rollos y entonces bueno de hecho yo no voy para venezuela porque los pasajes están hiper carísimos señores los pasajes están demasiado caro yo creo que se están pasando se están pasando bueno pues una una morena se están pasando mucho las líneas aéreas pues un billete dublín caracas guau me sale por dos mil dos mil trescientos dólares a veces en euros hasta los ponen en 1900 en libras esterlinas 1100 1200 entonces yo digo no vale la pena les digo porque yo amo mi país pero lo más lo más importante que yo tenía ahí ya no está que es mi madre lamentablemente bueno hoy justamente estuviera cumpliendo 84 años hoy 13 de enero ella murió el 4 de diciembre hace nueve años es decir que este mes para mí no es un mes muy agradable que se diga pero la vida hay que vivirla la vida hay que seguirla la vida sigue y bueno mi madre siempre estará dentro de mi corazón la situación laboral con los con los jubilados en venezuela es bastante triste bastante lamentable como lo dijo danielara faría en su programa de la semana pasada que yo le guardé un segmento un pedacito estoy un poco cansada porque estoy en una subida miren qué bella la ciudad bueno en ese segmento él decía y es la verdad que en la cuarta república cuando no había socialismo todos los jubilados esperaban con ansia jubilarse para luego cobrar una buena prestación social con esta jubilación muchos jubilados pues se compraban casa y es verdad porque bueno eso yo lo vi en carne propia se compraban un carro con la jubilación con la prestación montaban un negocio y seguían viviendo su vida felizmente lamentablemente hoy en día los venezolanos trabajan toda su vida para servir al socialismo porque el socialismo no te quiere ver progresar no te quiere ver rico te quiere ver igual a todos si tú eres de mediana clase te quiere ver igual o sea ellos quieren equiparar todos por iguales para el problema es que ellos no se equiparan ellos quieren igualdad social pero ellos viven como reyes en palacetes en mansiones entonces bueno siempre lo dicho el problema no es de los gobiernos de los gobernantes de los políticos el problema es de quienes los elegimos vean el siguiente vídeo acerca de la jubilación y de la precariedad que existe con estos pobres señores y señoras en venezuela nos vemos en el próximo